En el segundo año en Hot Wars, Harry queda en el medio de una conspiración para reabrir la mítica Cámara de los Secretos y desatar el monstruo que en ella habita. Chris Columbus regresa a la dirección al igual que todo el elenco, como el caso de Bonnie Wright quien interpreta a Ginny Weasley y siempre va a ser raro ver esa primera escena sabiendo que ella va a terminar siendo la esposa de Harry. Pero entre los actores nuevos destaca Toby Jones como la voz de Dobby, el elfo doméstico, Jason Isaac en un casting perfecto como Lucius Malfoy y el gran Kenneth Bragnan como el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Y el diseño de vestuario en especial el de Lockhart es Chef Kiss. Y una de las cosas que aprecio mucho sobre esta secuela es que al básicamente ser el mismo equipo, la continuidad se siente intacta. Los efectos prácticos como siempre están en la madre, los efectos visuales están mejor que en el filme anterior, pero sin embargo en esta película hay más, así que son más notables de cierta forma porque a la cantidad ser mayor, aunque sean mejor que la primera parte, uno no puede evitar notarlos. Y no me malinterpreten, hay veces que se ven súper bien, en Dobby muchas ocasiones se ve súper súper bien, en especial para el 2002, ¿qué fue que salió esta película? Esta película salió en el 2002. Pero si bien hay efectos visuales como Dobby que se ven súper bien, hay otros que parece que son stickers puestos en la pantalla. Hay hasta partes en donde los fondos se ven falsos, y eso es algo que por lo menos a mí nunca me pasó con la primera película. Un momento, Lucius le iba a hacer una pada que abra Harry, ¿por un elpo? ¿en la escuela? ¿de día? ¿en serio? Todos los eventos importantes de la novela son adaptados de manera fiel y competente en la pantalla grande, y eso es algo que amo. Hay escenas como la del club del duelo, la escena de la cámara de los secretos, el partido de Quidditch, la primera escena cuando ha introducido Dobby. Toda esta escena, la freaking amo. Sin embargo, si bien la ejecución de las escenas individuales siempre está bien hecha, es como la historia se conecta, lo que en esta ocasión no me gustó de esta película. Y The Chamber of Secrets es un filme que yo siempre he disfrutado de ver, y cuando lo volví a ver, después de, qué sé yo, 5, 8 años sin verla, al volverla a ver, fue bien decepcionante. De hecho, el libreto hace que se acentúen y agraven partes que en el libro no hacían mucho sentido, pero que pasaban con fichas por la ejecución. Por ejemplo, cuando deciden irse en el Fort Angry Volador, es la película horrible, no se ha sentido. Además, ¿por qué cada vez que van a buscar a la Harry es su cumpleaños? ¿No la podían buscar antes? Yo amo este mundo, estos personajes. Pero, en ejecución, la historia no se siente tan elaborada o tan bien pensada como la primera, y hasta cierto punto se siente rush, a pesar de que es una película bastante larga. Y es una pena, porque el elenco principal, los jóvenes, Emma Watson, Rupert Green, Daniel Radcliffe, actoralmente son mucho mejores que en la primera parte. Pero sus papeles se sienten débiles en esta película, y esta película en general se siente plana y sin energía. Y lo peor de todo es que no logra capturar el tono de misterio del libro. Pero intenta artificialmente crearlo, metiendo dos angles por un tubo y siete llaves, pero se siente artificial, no se siente genuido. Otra de las cosas que odié es cómo trabajaron el personaje de Ron. ¿Podemos panicar ahora? Ya que en esta película básicamente lo convierten en el comic relief, cuando Ron en los libros es un personaje que lo que él aporta es tan esencial como lo que aporta Hermione o lo que aporta Harry. Sí, todas las escenas importantes de la novela fueron replicadas de manera competente, pero al unirlas no funcionan. Y la historia se torna aburrida y se siente desconectada. La música de John Williams, como siempre está en la madre, por tres cuartas partes de la película, sin contar el club de duelo, es Hermione la que resuelve todo en este filme. Hasta que de momento que a Harry se le ocurre cómo el basilisco no llegó a matar a nadie, que vemos que nuestro protagonista es alguien competente, pero eso es ya en el último acto de la película. Básicamente esta película se debió llamar Hermione Granger and the Chamber of Secrets. Hay formas de balancear la importancia del trío en la historia y esta película no lo hace. Esto es algo que va a seguir haciendo eco en las secuelas, pero por el momento vamos a quedarnos en la cámara de los secretos. Richard Harris interpreta por segunda y última vez a Dumbledore y no puedo ser más enfático en lo perfecto que fue su casting. Lamentablemente él murió luego de hacer esta película y no pudo continuar la franquicia, pero siempre va a estar en mi corazón. Todas sus escenas son excelentes. Él era el Dumbledore perfecto. Por otro lado, Adam Rickman como Snape siempre es divertido verlo, pero ¿no sale mucho en esta película? Dobby pasa a ser la versión de Hagrid del primer filme. No debería haber dicho eso. No debería haber dicho eso. Y siempre es divertido verlo en pantalla y también es triste. Extrañamente para mí es uno de los mejores personajes de la secuela. El subtexto racial y esclavitud de este personaje, por mucho, es lo más interesante de la cámara de los secretos. Dicho todo esto y a pesar de lo negativo que pueda parecer en esta reseña, amé volver a ver al trío de regreso. Rupert Green, Emma Watson, Daniel Radcliffe. Es tan divertido verlos a ellos y verlos crecer durante esta franquicia. Y eso siempre lo voy a amar porque ellos representan una parte de mi crecimiento, mi adolescencia, mi niñez, que siempre voy a guardar con mucha nostalgia. Volver a Hogwarts para este segundo año fue una experiencia mixta. No les niego que comencé emocionado, pero terminé decepcionado. Y repito, las partes que amo de este filme las sigo amando, pero todo lo demás ahora mismo no me gusta. Esta secuela demuestra que hay momentos en donde se tienen que hacer libertades creativas para que una historia sea más cohesiva en lugar de abastar fielmente el trabajo literario a la pantalla grande. Y el otro extremo lo vamos a ver en la tercera película en donde toman demasiadas libertades creativas para hacer un mejor filme. Ya que el mayor problema de esta estación es que trata de ser tan y tan y tan fiel a la novela que olvida hacer una buena película. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Harry Potter y la cámara de los secretos una C. Plus, menos, vamos a dejarlo en C. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!